En redes sociales, los pésames para la familia y amigos de Víctor Colorado confirman su deceso. Se trata de un joven buzo que trabajaba en la central hidroeléctrica Langostura, en donde sus compañeros denunciaron que ante un acto de negligencia de sus directivos, falleció. Los hechos ocurrieron el domingo 24 de septiembre. A Víctor le encargaron realizar labores de mantenimiento a una turbina, y para ello, se sumergió 60 metros en la zona de compuertas. Sin embargo, una turbina lo habría succionado. De acuerdo con el reporte de los compañeros del buzo, es muy probable que los sellos de la compuerta cedieron, y fue ahí cuando ocurrió la desgracia. Denunciaron además que fueron retirados de la zona donde comenzaron a realizar los trabajos de rescate para evitar que sacaran imágenes y se difundiera el hecho. Entre los pésames está el del Tecnológico Nacional de México con sede en Boca del Río Veracruz, de donde ingresó como técnico superior en buceo industrial, y uno más de un compañero, quien recordó cuando lo vio en su nuevo trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Esta instancia gubernamental no ha emitido postura alguna en torno a esta desgracia, y de la cual sus compañeros buzos han solicitado de manera anónima esclarecer los hechos, ante el peligro que conlleva sus vidas. Somos Revueltas, Alerta Chiapas.